Tómalo y ponte dos, que me adoré el corazón. Y si a tu hielo, no has volvido, no te lo tienes por el recuerdo de ti. Si yo te encuentro y te mire, te mire, te mire, te mire, lloras al pasar. Y te he contado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu hielo, no has volvido, no has volvido, no has volvido, no has volvido. Y yo te encuentro y te mire, te mire, lloras al pasar. Y te he contado suspiro, suspiro y suspiro queriéndote hablar. Y si en tu hielo, no has volvido, no has volvido, no has volvido. Y si en tu hielo, no has volvido, no has volvido, no has volvido, no has volvido. ¡Suscríbete al canal!